A la más hermosa de todas las semanas. ¿Cómo piensa el pie de la cruz? No voy a introducir a nuestro, a María, nuestra madre, cantando al pie de la cruz. Nada, no somos el denominación que queda, ahora que hay en la noche, abriéndose la recta final, ahí te quedas al pie de la cruz. Y que Dios te cuente lo demás. Es una conversación privada entre madre e hijo que vas a disfrutar. Esta canción se llama El Diario de Mundo. 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 Responde ocultando que los asuntos de Dios se encargaban. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.